Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy vengo con una nueva idea de slime y el día de hoy quiero hacer un mini, mini, mini slime. Quiero saber si puedo lograr hacer un gramo de slime. Para eso tengo aquí entonces mi báscula y voy a usar slime del que viene en el set de So Slime. Entonces aquí tengo el slime en polvo del set So Slime. Y voy a intentar pesar exactamente un gramo de slime. Miren aquí la báscula está en cero. Y voy a intentar poner un gramo de polvito. La báscula aún marca cero. Agreguemos un poco más. Parece que este polvo es bastante ligero y que no pesa nada porque la báscula aún está en cero. Bueno, creo que esto es suficiente. Ya no voy a agregar más. Ahora voy a poner un poco de agua. Miren, aún está en cero. Agreguemos con mucho cuidado un poco de agua. Bueno, creo que esto debería ser suficiente. Así está bien y voy a empezar a revolver. Y la báscula aún está en cero. Pero les prometo que funciona. Cuando yo pongo la mano, cambia el número. No entiendo por qué es así. Bueno, tal vez esta no sea una báscula muy sensible. Pero vamos a mirar. Voy a crear mi slime primero y luego lo voy a pesar de nuevo. Aquí pueden ver que el slime ya se está formando y tiene la textura de slime. Ahora voy a sacarlo del vaso y voy a seguir jugando un poco con él para que se termine de formar. Aquí tengo mi slime después de haberlo amasado un ratito y de haber jugado un ratito con él. Es slime miniatura y vamos a ver cuánto va a pesar. Parece que nuestro slime pesa 3 gramos. O 4. Bueno, algo así entre 3 y 4 gramos. Pero aún no he cumplido mi meta. Entonces voy a intentarlo de nuevo. Me encanta este slime de color fucsia. Voy a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si esta vez logro hacer un slime que pese 1 gramo. Creo que esta cantidad de slime va a ser suficiente. Ahora un poco de agua. Suficiente. Y ahora mezclemos. Aquí ya lo tengo prácticamente listo. Ahora voy a sacarlo del vaso y voy a jugar con él un rato. Aquí está nuestro slime. Ya tiene la textura perfecta y ahora vamos a ver cuánto pesa. Bueno, pues parece que aún no hemos llegado a 1 gramo. Parece que nuestro slime pesa 2 gramos. Voy a intentarlo una tercera vez. Porque quiero que mi slime pese 1 gramo. Miren, el otro pesa... Uy, ya ahora pesa más. Casi 5 gramos. Bueno, entre 4 y 5. Este pesa 1 en algunos lugares de la báscula. Pero en otros lugares de la báscula pesa más. Si bien pesa 2 gramos. Voy a intentar hacerlo de nuevo. La última vez. A ver si logro obtener un slime que pese 1 gramo. Un poquitito. Miren, esto va a ser suficiente. Y un poquito de agua. Ahora revolvamos. Bueno, ya tengo aquí mi slime miniatura. No es más grande que la punta de mi dedo. Y vamos a mirar. ¡Sí, lo logramos! Es 1 gramo exacto. ¡Perfecto! Este slime miniatura, que es más o menos del tamaño de mi dedo, de la punta de mi dedo, pesa 1 gramo. Y a mí me parece genial. Me encanta el color fucsia y se estira perfectamente. Me encantó este experimento. Y creo que para la próxima voy a conseguir una báscula un poco más sensible. Pero fue genial crear slime miniatura. Y si a ustedes les gustó el video y se divirtieron con el experimento, pueden darle me gusta. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse en ningún otro de nuestros videos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!